¿Ahora, César? ¿Cómo, Carlos? ¿Tú también vas a utilizarlo? Sí. Gracias. ¿Qué cambio, verdad? Ahí está. Bueno, pues gracias. Y alguien revisen, búsquenlo en internet. Alguien es un gran artista. ¿Dónde está Adriano Roberto? Aquí está. Búsquenlo en serio. Es un gran artista. Búsquenlo en internet. Pónganle el nombre, ahí lo tienen ya. Todos tienen el nombre. Búsquenlo. Bueno, pues gracias. Gracias por la invitación. Tus 500 años. 500 años de Leonardo. Pues yo les voy a hablar de una relación, una relación de amistad, una relación que marca a ambos personajes. que marca a ambos personajes. Pero, pues antes que todo, es un personaje. Ahorita, escuchamos a alguien desde un perfil que uno diría, ahí nos podemos quedar. Leonardo, es más, podría haber, seguro las hay en otros países, la cátedra de Leonardo da Vinci, donde a lo mejor abordarían solamente la parte, la parte de las obras, la parte pictórica, la parte de las obras de Caballete, o de las obras al fresco. O sea, sería todo, hay todo un tiempo por trabajar ahí. Pero una pregunta que yo me hacía es, ¿y Leonardo cómo quería que lo recordaran? ¿Él cómo hubiera querido que lo recordaran? Hubiera sido el Leonardo que van y visitan miles de gentes, que eso es lo que actualmente, más o menos así se veían todos los colores que trataron de recuperarse, y lo que se recuperó de la catedral de Santa María de la Gracia. Entonces, es lo que más o menos se conserva, pues el edificio casi se cayó, pero la pregunta es, ¿leonardo hubiera querido que lo recordaran solamente por su obra, la última cena, la Yocón, en fin, él hubiera querido eso? Pues parece, parece que no, fíjense. De ahí quiero empezar. Parece que a lo mejor desde ese punto de vista, solamente que lo recordaran, a lo mejor desde el punto de vista de los dibujos, que alguien nos mostró ahorita algunos, o el que puse al inicio, ya no recuerdo el camino, o de los que puse al inicio, a lo mejor el Leonardo, el Leonardo de los códices, el Leonardo de la gráfica, a lo mejor ese es el Leonardo que él hubiera querido ser recordado. Déjenme leerles una parte, rápidamente, cuando pongo aquí, borrador de la carta a Ludovico. Él cuando se presenta ante Ludovico dice, en un borrador, dice, habiendo visto y estudiado a fondo los experimentos de todos aquellos que se dicen maestros inventores de instrumentos de guerra, y que sus invenciones y obras de dichos instrumentos en nada difieren de lo habitual, me animo sin restar mérito a nadie a solicitar a vuestra excelencia que me atienda para revelarle mis secretos y brindárselos para que los disfrute a su debido momento. Y empieza a listar toda una hoja, son diez puntos, digo nada más unos cuantos elementos, dice, puedo construir puentes ligerísimos, fuertes y fáciles, y empieza a hablar de puentes, en otra parte dice, en caso de asedio puedo drenar agua de los fosos, construir infinidad de puentes, y se sigue, dice, si debido a la elevación o a la fuerza de la posición de una plaza no se pudiera bombar, puedo demoler cualquier castillo, y se sigue ahí, puedo también construir ciertos cañones, puedo excavar minas, pasos, o sea, muchísimas cosas, dice, en tiempos de paz, en tiempos de paz creo poder satisfacer tanto como cualquiera otro de la arquitectura y la construcción de edificios públicos, privados, o sea, es muchísimo lo que dice. Y casi al final, faltando dos líneas, dice, también puedo esculpir en marco, y bronce, y eso, así como pintar cualquier cosa también, como el mejor. Ya, es todo, es todo. O sea, parece, y por otras menciones que él mismo hace, parece que Leonardo no hubiera estado tan satisfecho a lo mejor solamente recordarlo por una pintura o dos, no, a lo mejor él hubiera sido como ahorita alguien nos mostró, parte de su gráfica, a lo mejor, yo creo que el Leonardo más libre, el Leonardo más creativo, yo creo que estaba en la gráfica, ahí estaba, ahí lo podemos, el Leonardo inventor, él hubiera querido ser recordado como inventor, ingeniero militar, o sea, él hubiera querido, yo creo eso, por lo que dejó en borradores, en cartas, tal parece que es eso. ¿Y quién podría entender parte de todo esto? Pues la gente que convivió con él, y que nos dejó por escrito obras, en el momento, cartas, veamos qué pasa con la gente que lo rodea. Leonardo llega a Milán, él le había hecho varios viajes, él llega a Milán en el 96, ya establecerse más, ya había estado antes, pero ya está más establecido en el 96, tenía 44 años, ahí conoce a Facio Carrano, el padre de Girolamo, el que conocemos aquí en las matemáticas, el padre de Girolamo Carrano, el padre estaba al servicio de la corte en Milán, el padre ya había publicado un libro sobre perspectiva, un libro sobre la perspectiva de Peckham, entonces él estaba al tanto, él era matemático también, entonces Leonardo lo conoce, empieza a tener asesoría, empieza a recibir los conocimientos de él, el Carrano que siempre hemos conocido aquí, Girolamo, Girolamo cuando Cardano muere, Girolamo tendría ya aproximadamente unos 18, 19 años, es decir, si le toca a Girolamo, recibir, yo creo que opiniones, del padre, opiniones sobre Leonardo, y digo esto, porque son esas partes todavía, que, 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 porque uno creería que actualmente de Leonardo, pues uno diría, híjole, pues ya que voy a decir, está todo tan escrito, todo tan estudiado, que Grisio, hasta miedo da, pararse enfrente y hablarle a Leonardo, y dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué, qué, no? Resulta que, por ejemplo, en estas partes, todavía del estudio de sus vínculos, el estudio de los personajes vinculados a las matemáticas, a la física, todavía nos quedaría por estudiar la obra de Cardano, que la obra de Cardano no es el art magna, no es el de la vida, hay las obras completas de él, son una obra enorme, y al menos yo he detectado algunas menciones que hace Cardano, y lo amo, algunas menciones que hace a Leonardo, entonces sí se encuentran, y no son trabajos todavía, que ya uno le pone ahí a Wikipedia, a relación Cardano, Leonardo no, no, hay mucho por estudiar, o sea, no, no, hay muchísimo por estudiar acá, en estos pasajes, el mismo año que Leonardo llega a Milán, ese mismo año, llega también Luca Pacioli, Luca Pacioli, un personaje 10 años más grande, aproximadamente 9, 10 años más grande de edad que Leonardo, que por cierto, cumplió 500 años de su muerte el año pasado, el año pasado, y no nos acordamos, entonces, 10 años más grande que él, se conoce en Milán, cuando llega Luca Pacioli a Milán, y se encuentra con Leonardo, y se conoce, él ya era un señor de las matemáticas, un señor ya reconocido, su obra ya se había publicado, la famosa suma aritmética, es un solo título de programa, no creo que las comas, implica más títulos, aunque luego publicó una traducción, una versión de los elementos de Luclides años después, pero aquí es la famosa suma aritmética, esa obra que fue un referente, pues durante el siglo XV, siglo XVI, quien quería aprender ciertas áreas de la matemática, tenía que leer a Luca Pacioli, quien se quería adentrar por primera vez, en la teoría de los números, tenía que leer a Luca Pacioli, habría otras obras, pero, digo, podrían leer a Euclides, en los libros aritméticos, pero era Luca Pacioli principalmente, se encuentra con Leonardo, y uno normalmente identifica, la relación Leonardo-Luca Pacioli, con la divina proporción, y se cree que eso fue la gran relación, entre ellos, la divina proporción, esa obra que se publica, se publica ya años después, incluso cuando dejan Milán, ambos tienen que salir de Milán, por cuestiones de guerras, todo eso aquí, pero, los dos parten a Milán, y la obra de la divina proporción, se termina publicando en 1505, y Leonardo, que es famosa esa obra, Leonardo, le ilustra, los polierros, a la obra de la divina proporción, que por cierto, hay tres versiones, como tres versiones previas, dos previas, y la definitiva, de la divina proporción, e incluso se puede ver ahí la evolución, de cómo Leonardo, fue practicando, fue haciendo el diseño de los polierros, porque con esa perfección de Leonardo, con esa perfección, de cómo llevar lo tridimensional, a lo bidimensional, las proporciones, pues se podrán imaginar, aquí se ve por ejemplo, en la misma figura, en diferentes etapas, esa es la definitiva, estas marcas, son estudios que se han hecho de, pues ya saben, ya saben que siempre hay estudios, donde dicen, es que aquí le falló un poquitito, aquí debió de haber puesto tal cosa, por ejemplo, aquí se ve más, que si dicen, aquí no terminó de cerrar, aquí se ve nada más como un pico, aquí ya no se ve, y aquí bueno, algunas imperfecciones habrá, pero esta parte, como de esqueleto, del polierro no complexo, son maravillosos los polierros, son los más famosos, y uno pensaría, bueno, esa fue la gran relación, ilustrar la divina proporción, y no, no nada más fue eso, porque quedaría muy limitado, entonces el conocimiento de Leonardo, en esa relación, uno diría, bueno, pues si le ilustró, y uno diría, bueno, ¿qué pasa? entonces ustedes nos podrán preguntar, ¿qué pasa entonces? Con ese Leonardo, que estaba yo diciendo, que cómo le hubiera gustado, que lo recordaran, porque parece que ya me desvíe demasiado, y no, porque va a vivir ahorita una obra, donde Pacioli nos deja ver, a Leonardo, no en las artes, no en la, no, 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 no en el arte de las obras al fresco, no, nos deja ver a Leonardo inventor, a Leonardo científico, que ahorita no sé cuál es esa obra, desde que llega Leonardo, a Milán, y todos esos años, hasta que muere, se detectan ciertos cambios, cierta evolución, incluso no en la técnica, porque la técnica de Leonardo, pues, puedo decir, era tan depurada, pero sí, en ciertos, ciertas reflexiones, en cuanto a la geometría, en cuanto a efectos de la óptica, entonces parece que su encuentro, con Pacioli, y con Facio Carrano, lo hacen, de alguna manera, podríamos ir a evolucionar, su pensamiento, en cuanto a la, perspectiva, la teoría de las sombras, en los relojes, la cuadratura de las superficies, la óptica, lo hacen, que, después de convivir con ellos, después de, poder estudiar ciertas obras, junto con, Luca, Pacioli, que parece que Leonardo tenía, parece que sí tenía problemas, con, la comprensión, ya más profunda, del latín, entonces, parece que no había podido abordar, ciertas obras, tanto de la óptica, como de la geometría, entonces, pero al lado de Luca, parece que todo eso, tuvo una gran evolución, y obviamente de Cardano, de Facio, y viene una obra, que, Luca empieza a estructurar, desde que llega a Milán, se conoce con Leonardo, y empieza, él, a, escribir, los primeros problemas, de esta obra, esta obra, sí, no es la obra, no es la divina proporción, que todo el mundo conoce, no, debilis cuantitatis, que es sobre el poder de los números, y de hecho, esta obra se encuentra, se mantenía perdida, todavía está, se me parece, si no me equivoco, veintitantos años, veintitantos, cerca de treinta años, o menos incluso, estaba medio perdida la obra, se conocía de esta obra, por ciertas referencias, pero se terminó encontrando, un manuscrito en Boloña, hace algunas décadas, les digo, y se recupera, y es cuando esta obra de Luca Pacioli, se empieza a dar a conocer otra vez, se transcribe ya, no hay todavía grandes estudios, sobre esta obra, y se las menciono, porque, pues a los estudiantes, siempre hay que darles opciones, también, de que siga habiendo, opciones de explorar, opciones de adentrarse, en algo que, no todo el mundo ya ha trabajado, no, sigue habiendo, aunque uno diga, personajes, yo creo que ya, todo el mundo los estudió, todo de cago a rabo y no, De Virilus Quantitatis, es una obra, que Luca, les digo, empieza a escribir, una obra, que es, en parte, son como divertimentos, en parte, son acertitos, aquí pongo parte de lo que es, ¿sí? Viene como en tres grandes partes, la intervención de los números, 81 problemas, que abordan cosas, pues ahí menciono algunas, otra parte, la geometría de las líneas, preceptos morales, ¿sí? Acertijos, es una obra que, la podríamos identificar, una obra, dentro de lo que ahora diríamos, como recreación matemática, una obra que es producto, de un maestro, porque Luca fue profesor, en Italia, fue contratado, entonces él sabía lo que era estar, enseñando, entonces parece, por lo que se sabe, que la obra de Virilus Quantitatis, fue una obra, en parte, fue una recopilación de problemas, para motivar a los alumnos, para, ponerlos a reflexionar, para sorprenderlos, cosa que no pasaba, por ejemplo, en la obra de Alberti, porque había otras, la obra de Alberti, por ejemplo, Juegos Matemáticos, es diferente, esta obra, es, un trabajo, donde nos muestra, ciertas aplicaciones, ciertos problemas, demás, pero no es una obra, como, llevada, para los alumnos, para tratar, de sorprendernos, y por cierto, compren la que acaba de salir, hace unos días, la que acaba de publicar, en la facultad, la obra de Alberti, y haciendo el comercial, entonces, la verdad, son diferentes, ya había otras obras, pero, de Virilus, es la primera gran obra, hasta el momento, que trataba, de llevar, ese divertimento, esas, esa sorprender al lector, de algún modo, lo podríamos identificar, como un libro, de ciencia popular, ahora dirían, ahora dirían algunos, parte de lo que está aquí, entonces, ahora, vámonos un poco, a esta, la obra de Virilus, que ahí nos va a reflejar, un poco más, esa relación, entre Leonardo, y Luca Pacioli, ¿por qué no lo va a reflejar? porque, en la obra de Virilus, Luca, expone ciertos problemas, nada, va a tener que ver, con pintura, va a ser el Leonardo, ingeniero, el Leonardo, inventor, y Luca Pacioli, hace menciones, o va narrando, ciertos pasajes, que parece, que Leonardo, le contó, ahorita, vamos a ver, un par de ejemplos, que parece, que Leonardo, le contó, la relación, entre Luca, y Leonardo, la podemos encontrar, también, en la, en lo que se llama, los cuadernos, así se le llama, parte de lo que son, los códices, parte de los trabajos, recopilados, a uno se le llama, cuadernos, así se les conoce, pues cuadernos de Leonardo, o incluso, claro, en los manuscritos, en general, se podrían encontrar, en los códices, se encuentran, ciertos señalamitos, que hace Leonardo, donde deja, de manera explícita, Luca, me sugirió tal cosa, así lo menciona, cosas, que le encargaba, Luca, por hacer, o cosas, que Luca le dejaba, en reflexión, entonces, era, un personaje, al que Leonardo, respetaba, y parece que apreciaba, cosa, que no pasaba en Luca, con Cardano, haciendo un paréntesis, porque Cardano, Cardano hijo, no Cardano padre, porque Cardano hijo, igual, le tocó conocer a Luca, de joven, pero, pero luego, el Cardano, ya grande, el Cardano médico, matemático, el Cardano del acorde, era una persona, dura, y Cardano, cuando escribe, sus obras, y sobre todo, el Ars Magna, en el Ars Magna, hace unas críticas, duras, a Luca Pacioli, sobre su Ars Magna, sobre su, perdón, su suma aritmética, hace unas críticas duras, y lo corrige, y dice, y bueno, si, la obra tenía errores, pero aparte, la dureza de Cardano, era muy especial, pero ahí cierro el paréntesis, que también, esas son partes que, que podríamos estudiar, porque son esas partes algebraicas, en la teoría de ecuaciones, que podríamos estudiar aquí, en la facultad, de mil, o sea, hasta la obra, es la que se, se dio a conocer, ya, hay dos ediciones, una es esta, y una edición, muy lujosa, que es el manuscrito, muy, muy lujosa, que es el manuscrito original, es la transcripción, el libro, no es tan fácil conseguir, pero el libro existe, ya desde hace años, existe solamente, en una transcripción, del manuscrito, al italiano, a la, tal cual, nada más en una transcripción, a tipografía, ya actual, pero, el libro está listo, para trabajarlo, veamos un par de ejemplos, un par de ejemplos, que vienen en el de Bíribos, el problema, este problema, se enmarca en el año, 1512, y en este, en este problema, les está narrando, aquí viene una parte, está narrando, Luca, y lo estoy citando, están las comienes, lo estoy citando, se está refiriendo, aquí a César Borgia, ¿sí? a César Valentino, le está llamando, le está llamando así Luca, César Valentino, pero era la forma, en que le llamaba Leonardo, Leonardo, así le llamaba, a César Borgia, entonces, Luca Pacioli, está citando todo esto, donde está diciendo, todo esto, que César Valentino, Ducadecán, tenía que cruzar un río, 24, que tenía 24 pasos de longitud, en fin, está ahí narrando, que César Borgia, tenía que cruzar un puente, que, no lo podía cruzar, no había puente, tenía que cruzar el río, perdón dije, tenía que cruzar un río, no había puente, y nos está diciendo, su ingeniero, pudo construir un puente, sin usar metal, ni cuerdas, y está diciendo todo eso, pero se está refiriendo a Leonardo, por la forma, en la que lo está diciendo, aquí no está mencionando, directo Leonardo, Leonardo, pero quien se refería a él, a César, de esta manera, era Leonardo, y se está refiriendo, al ingeniero, de César, de César Borgia, entonces, era Leonardo, se sabe que se estaba refiriendo, a Leonardo, entonces, da la descripción, Luca Pacioli, en el De Biribus, de cómo, este es el dibujo original, del manuscrito, de cómo tenía que construir, el puente, que tenía que, si esta era la orilla del río, tenía que poner, estos troncos, y, bueno, en fin, si lo vemos en una forma, se está refiriendo a esto, esta línea, supongan que es, el puente, todo eso lo puse, por las medidas, cinco, estas son las medidas, pero se está refiriendo, hay que tener que construir, el puente de esta manera, poner los troncos, y tener contrapesos, en fin, a lo que se está refiriendo, Luca Pacioli, es a un tipo de puente de estos, entonces, nos está narrando, ahí Pacioli, a Leonardo, no a Leonardo Artista, sino a Leonardo, al que nos estaba refiriendo, él mismo, Leonardo, cuando se presenta, ante Ludovico, a Leonardo, que puede resolver problemas, cuando están en campaña, cuando están, ah, porque toda esta parte, según lo están narrando, cuando están, cuando sale con César Borgia, a una situación, de una invasión, de guerra, y Leonardo iba, ¿quién sabe si en verdad, Leonardo iba con él? O sea, eso es lo que le narra, pero no estoy tan seguro, Rafael dice que sí, pero sonaba muy bien, de que pues yo iba con César, en plena, en pleno ataque, pero está construyendo, entonces, este es el Leonardo, el Leonardo que nos describe Luca, el que a lo mejor Leonardo, estaría feliz de decir, sí, yo era el que construyaba los puentes, iba con César, hay varios en los códices, hay varios dibujos, sobre los puentes, por lo menos, hay cinco tipos, cinco o seis tipos de puente, en otra parte, nos describe Luca, un experimento, un experimento, que incluso se puede encontrar, desde la dióptrica, la catóptica o dióptrica, de Euclides, desde ahí se puede encontrar, el problema, de que si tenemos una vasija, y tenemos un objeto, en el fondo, entonces, de cierta posición, no podemos ver el objeto, pero si le, si depositamos agua, lo llenamos de agua, y sin movernos, o sea, sin mover, ni el recipiente, ni nosotros, no vemos el objeto, en el fondo, pero si lo llenamos de agua, entonces si podemos ver el objeto, entonces Luca nos expone, y aquí si está mencionando, directamente a Leonardo, ah bueno, no puse ya la cita directa, pero si está mencionando, directamente a Leonardo, y lo está mencionando, lo está elogiando, de sus trabajos, de la óptica, y todo lo que está ahí, hablando sobre la, refracción, y todo esto, ahí nos deja ver, a un Leonardo, el Leonardo, inmiscuido en la óptica, en las, incluso Luca habla, de las líneas de la visión, la importancia, de las líneas de la visión, que eso nos da, para muchísimo, todo lo que es la perspectiva, aquí lo que podríamos ver, es que, tanto en el Debiribus, si vemos las fechas, en las que se está escribiendo, el Debiribus, y las fechas, en las que se está escribiendo, tanto lo que ahora conocemos, como el Códice de Madrid, 1 y 2, como el Atlántico, si vemos un, un empate, un traslape de tiempos, porque estos dos manuscritos, son los que más contienen, asuntos, de óptica, y de perspectiva, entonces, aquí parece que hay, un empate de tiempos, donde Leonardo, y Luca, parece que se enriquecieron, mutuamente, Luca, no se había adentrado, en las cuestiones de óptica, en las cuestiones, que Leonardo, estaba haciendo, en estos códices, y Leonardo, no se había adentrado, tanto, en la geometría, más teórica, entonces, si se revisan, tanto los manuscritos, como el de Viribus, ahí se, podrían sacar, ciertas conclusiones, donde, ambos estaban enriqueciendo, o sea, sin duda, era un intercambio, igual en el asunto, de los relojes, Luca, deja ver, que le está dando, ideas a Leonardo, sobre cómo, llevar ciertos, ciertas construcciones, en la parte mecánica, de los relojes, pues, terminó diciendo, que hay mucho por hacer, todavía, esta relación, Cardano, el padre de Cardano, con Leonardo, Girolamo, Leonardo, Luca, Leonardo, todavía hay mucho por hacer, como en la relación, por ejemplo, Cardano-Tartagra, que uno creerá que ya está, pero hay mucho, todavía hay que investigar, hay un códice, el códice Coraxa, que tiene pocos años, de haberse dado a conocer, ahí había muchísimo por hacer, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.